Se producirá un aumento natural de energía. Activa la región lumbar de la espina dorsal de una manera tremenda. Fortalece los músculos a lo largo de la espina. La agudeza de tu intelecto. Verás que puedes ver que ocurre una diferencia solo porque estás haciendo algunas cosas simples. En definitiva, lo que sea, lo que sea que quieras hacer en tu vida, ¿cuánta claridad tienes es todo lo que hay, no es así? ¿Sobre cualquier cosa? ¿Sí o no? Si no tienes claridad, intentarás compensarla con confianza. La confianza es un sustituto muy pobre de la claridad. Es como... Hay una carretera muy transitada. Los vehículos se mueven a un ritmo rápido. Tu visión no es clara. Te llenas de confianza. Puedes... Puedes consultar con tu horroróscopo. ¿Sabes que tienes un horroróscopo? Puedes consultar un horroróscopo y decir, mi horroróscopo dice que viviré 90 años. Nada me va a pasar. Y simplemente cruzas. Puede que lo logres. O... usar uno de tus lemas que te dará confianza. Puedes decir, Jai Sri Ram. Puedes decir, Allah o Akbar. Dios te salve, María, lo que quieras. Lo que funcione para ti. Grita fuertemente el lema y cruza corriendo. Puede funcionar. Por pura casualidad. O por la compasión de algún conductor. Pero si todos los días lo intentas, sabemos dónde recogerte. Un día puedes hacerlo con confianza. Así que la confianza no sustituye a la claridad. Si quieres hacer cualquier cosa con éxito, debes tener claridad, ¿no es así? Si la claridad tiene que llegar, lo más importante es que tu espina debe estar en cierta condición. Porque tu percepción se maneja en gran medida allí. Mira, la espina dorsal no es solo una sustancia física. Es una red de comunicación. Una red de comunicación importante. Si la pierdes, o si se vuelve insensible, no sabes lo que estás perdiendo. Estás perdiendo algo fenomenal. Entonces no es solo una sustancia física. Es la base de la comunicación que sucede en el sistema. ¿No es así? La espina dorsal no es una sola pieza. Es un montaje muy complejo. Todos los días necesita estirarse. Si se pliega una parte con otra, entonces la capacidad de comunicación en la espina normalmente se pierde. Así que este yoga namaskar activa la región lumbar de la espina dorsal de una manera formidable. Fortalece los músculos a lo largo de la espina. Y le da un refuerzo para que, a medida que uno envejece, el colapso de la espina, que causa que se pincen los nervios, no suceda. Y si ya se produjo un daño, la mejor manera de regenerar tu espina sería siendo yoga namaskar. Tiene beneficios generales para todo el cuerpo. Yoga namaskar es un proceso muy simple y completo por sí mismo. Un aumento natural de energía ocurrirá si mantienes los pies juntos y te sientas en cuclillas. Así que sentarse en cuclillas es mejor si puedes juntar los pies y ponerte en cuclillas, lo que la mayoría de ustedes no puede hacer. Ahora mismo, muy pocas personas pueden hacerlo. No queremos que ocurra demasiada energía. Así que la siguiente mejor postura es mantener los pies alineados con los hombros, del mismo ancho que los hombros. Puedes hacer hasta 21. 21 es un buen número para hacer. Si no puedes hacer eso, empieza con 7. Lentamente. Cada dos días, uno o más, si lo haces, en unos 40 días, llegarás a 21, que es un buen número para hacer. Verás que hará una diferencia fenomenal en tu forma de funcionar. Si hay alguna manera de medir tu inteligencia, la agudeza de tu intelecto, verás que puedes notar una diferencia solo porque estás haciendo algunas cosas simples para relajar y activar la espina dorsal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!